Y desde ayer también una noticia alentadora tiene que ver con que volvió a funcionar el área de terapia intensiva del Hospital Municipal, que estuvo cerrada durante varios días por una cuarentena obligatoria, teniendo en cuenta que había ingresado a ese lugar un paciente que en principio no tenía COVID-19, pero luego sí en el segundo test dio positivo y esto obligó a evacuar a todo el sector. Bueno, se cumplió en los protocolos de rigor, se evacuó la gente, no hubo ningún caso nuevo, pero hubo que trabajar para desinfectar y para que todo el personal pudiera recuperarse en sus domicilios. Ahora ya todo el servicio está funcionando de manera normal. La terapia se reabrió parcialmente el día martes con los primeros colegas que fueron negativos, se hicieron el lunes 24 hisopados que fueron negativos y esa gente se reincorporó el martes a trabajar, así que progresivamente se fue abriendo hasta llegar a hoy que ya la tenemos en funcionamiento completo. El resto de los hisopados que fueron 15 también fueron negativos, así que estamos muy felices por nuestros compañeros de trabajo saber que están sanos y que están reintegrados al trabajo y listos para devolverle a la sociedad la terapia que tanto necesita a veces. Las 39 personas que se aislaron preventivamente no se contagiaron. Eso destaca mucho el trabajo habitual que se hace dentro de la terapia con todos los pacientes, porque no es solamente este virus el que puede contagiar, hay otros gérmenes que el médico y los enfermeros o el resto del personal en su trabajo cotidiano puede llevar a otra cama. Entonces ese hábito de protección para sí y para el enfermo se destaca que ha sido mantenido y por eso no tuvimos contagios.